No quiero tirarme tan cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí Piensa, piensa que tal vez mañana estaré muy lejos, muy lejos de ti Y bésame, me bésame mucho Como si fuera esa noche, la última vez Gracias por ver el video Informe'r, alles was du brauchst Es kiner, heute ist kein Fallgäng ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!